¡Ahí va! ¡Eh! ¡Ah! ¡Cacho, cacho! ¡Oh, me nao! ¡No! ¡Está muy contento, cachorra! ¡Cacho en la calle! ¡Pelita! ¡Dicen que la compañía es el borracho! ¡Este es para el lado! ¡Este es para el lado! ¡No, ve, te pegó peado! ¡Corti-cú! ¡Corti! ¡El cachorro! ¡Corti-cú! ¡Dené! ¡Hola, hola! ¡Qué regalo, weki! ¡Oh! ¡Corti-cú! la wiki 6 nada ahora el terrible morales ¡Suscríbete al canal! 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 ahí está el empate tranquilo y la de los pies 6 segundos ¿eh? ¿y tu papá? ¿eh? ¿y tu papá? ese fue el otro ¿por qué te van a buscar los pies de dinero? ¿por dónde han escondido el güey? ¿y se nos van a ir adelante? igual hay un momento de desesperar ¿me traes un número? no, no tengo el número, el número no lo traigo ¿el de mi hermana? un cariño de mi corazón también el ropa no lo traigo ¡eh! ¡hit! ¡pisa y corre! empató este pero el otro cambio, cambio ¿cuánto ocupas? ¿a este fue el otro? 10 pesos 10 ven, te los voy a prestar pero mira, te los voy a prestar pero no ocupo a otros que no pagan ¿qué es el cartillero? ¿cuánto? porque le presté también a la primera se durmió no se duerma porque hay jugadores que mal que mal está quedando en Tijuana tengo un poco hay que estar concentrado pues porque hay jugadores en tercera que mal está quedando en Tijuana que mal que mal los tijuaneses que barba los tijuaneses 5 a 4 le dieron la vuelta 5 a 4 le dieron la vuelta con tal wiki ¿te va a mandar donde el año para verlo? ¿este fue el otro? ¡Hola! ¡Róbate al agüero! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Eh! ¡Picó, picó! ¡Picó! ¿Y cómo es? ¡Hit por el central! ¡Hadar el cacho! ¿2,000 pesos? ¿Quiera? ¡El trailero! ¿Y cuándo por quecha? ¡Oh, no, loco! ¡El trailero locochón! ¡Algo de carna de un live! ¡El trailero! ¡El trailero loco ya! ¡Vale, es la panzota que trae ya! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Por qué no, la panzota! ¡Todos los choceros así se hacen! ¡Sí, pudo! Se hacen panzones sentaditos ¿Y atrás? 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 ¿Vale, qué hacer? ¡El bueno ahí hubo! ¿Qué? ¿Querés con los regos? ¡Ve, agarra a uno ya! ¡Tá! ¡Desesperado! ¡Escuches ahí lo que está pegando a la gente! ¡Es que acerar el momento! ¡Está agarriando! ¡Ve, que va a ser un buen rostro! ¡Y el veinte no cae delante! ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Aaah! 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 no se puede ser juez le dieron la vuelta de bula ah ah pero